Por segundo año consecutivo, el Valle del Cauca ocupó el primer lugar en la ejecución de proyectos del Sistema General de las Regalías. Según la evaluación del Departamento Nacional de Planeación, el Departamento del Valle fue el mejor y el primero en ejecución de proyectos de regalías en 2021. Nosotros desde el 2020 hemos venido trabajando muy fuertemente en cumplir todos los procesos y procedimientos que el DNP como entidad rectora nos da para los temas de regalías. Uno de esos es el índice de gestión de desempeño, que es cómo se ejecutan los proyectos y qué tan efectivos se dan a la hora de realizar tanto la contratación como la ejecución y el registro y seguimiento de estos mismos proyectos. Empezamos nosotros en el 2020 con un puntaje más o menos de 76% y hemos venido incrementándolo a través de estos años y hoy nos posesionamos nuevamente en el primer lugar con un 90.91% de índice de gestión. Nosotros estamos liderando en el país la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de regalías y esto nos vuelve y nos ratifica como primer departamento con el mejor índice de desempeño, por encima de Antioquia, por encima de Bogotá. Entre los proyectos que han contado con Sistema de Recursos de Regalías se encuentra el mejoramiento de instituciones educativas, modernización de escenarios deportivos, programa de alimentación escolar, entre otros. Con los recursos que nos llegan de regalías nosotros seguimos trabajando para los vallecaucanos, seguimos cumpliéndoles con que no tengamos elefantes blancos en nuestro departamento y que las obras y los proyectos que nosotros aprobamos se realicen de forma efectiva y que nosotros podamos cumplir con toda la normatividad y poder decirle a las entidades de control, acá están los proyectos de regalías, revísenlos y por eso nosotros tenemos una muy buena ejecución. Desde la gobernación del valle se espera que este año el departamento vuelva a ocupar el primer lugar en ejecución de proyectos y siga cumpliendo las metas en infraestructura. Y esto lo que nos va a llevar a nosotros es poder desde el primer mes del 2022 empezar a aprobar proyectos. Obviamente la norma cambia en este año y hace que nos retracemos un poco en la estructuración de los proyectos porque nos toca reformular proyectos y adaptarnos a la nueva normatividad del Sistema General de Regalías. Pero ya con este año que pudimos nosotros empezar a formular y tener los proyectos listos empezaremos en enero súper súper comprometidos nuevamente con el Valle del Cauca para sacar esos proyectos adelante y poderlos ejecutar y no bajar nuestro índice de gestión que es importantísimo porque eso hace que no nos castiguen con menos recursos y que sigan premiándonos a nosotros como gobernación del Valle. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.